¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal Luchicón y en esta oportunidad les traigo la noticia de la portada de hoy 22 de junio del diario Exitosa. Muy bien, en donde indican en sus titulares, apuran plan para pagar a fonavistas, comisión ad hoc hace llamado a representantes del MEF y de la ONP para que asistan a reunión clave, dirigente Luz Uriaga dice que todo está listo para entregar los certificados de deuda, deben nombrar al secretario técnico y elaborar el cronograma para la devolución. Vamos a ampliar a continuación la respectiva noticia, en donde indican, exigen a miembros del MEF y ONP asistir para aprobar plan operativo. Ambos organismos nombran a sus representantes, pero ninguno acude a las reuniones para aprobar el plan que permitirá devolución de aportes. Ojo, el presidente de la comisión ad hoc del Fonavi, Luis Luz Uriaga, exigió ayer que los representantes del Ministerio de Economía y de la Oficina de Normalización Previsional asistan a las reuniones pactadas para poder aprobar el plan operativo, que tiene como finalidad concretar los pasos para proceder a la devolución de aportes. Por ello, Luz Uriaga, también presidente de la Federación de Fonavistas, envió ayer sendos oficios, tanto al Ministerio de Economía, Oscar Graham, como al presidente de la ONP, Walter Borja, exigiendo cumplen con enviar a sus representantes y en conjunto aprobar el plan operativo. Él precisó, ambos organismos, luego de mucho pedir, han nombrado a sus representantes, pero se les cita y no van, hacen caso omiso. Por eso estamos exigiendo a las cabezas de esos funcionarios que dejen de boicotear las reuniones de la comisión. El plan operativo debía aprobarse en plazo máximo de 30 días, tras dada la ley. Van más de dos meses y no podemos aprobarlo porque ellos no acuden a las reuniones. En ese sentido, Luz Uriaga dijo que el plan operativo ya está listo desde hace un tiempo, pero que requiere ser aprobado en la comisión con presencia de todos los miembros, para entrar en vigencia, entre comillas. Hecho esto, de forma inmediata se harán los demás pasos para elaborar las cuentas individuales, los CERAT y finalmente el cronograma de pago de la devolución de aportes, comentó. El máximo dirigente, Fonavista, añadió que el gran objetivo inmediato de la comisión ad hoc del Fonavi es aprobar justamente el plan operativo. Reveló que eso permitirá no solo recabar la información laboral de los trabajadores, sino también crear las cuentas individuales y los posteriores CERAT, certificados de reconocimiento de aportaciones y derechos, único documento válido para cobrar la devolución de aportes. Si ya están nombrados, no hay razón para que no acudan a las reuniones, pese a la insistencia para que asistan. Esperemos que el MEF y la ONP pongan en orden sus propios funcionarios, comentó. El dato. Del mismo modo, Luz Uriaga dijo que una vez que acudan los representantes del MEF y de la ONP a las reuniones de la comisión ad hoc, se prodecerá a nombrar el titular de la Secretaría Técnica, órgano de apoyo en temas logísticos y de implementación de recursos. Así que, en conclusión, ya están nombrados los representantes del MEF y de la ONP, pero todavía no asisten a las reuniones. Así que, los fonavistas, por parte de Luz Uriaga, han enviado cartas de oficio al MEF y a la ONP, ¿ok? Para que puedan, de una buena vez, asistir a estas reuniones e iniciar con el plan operativo. Sin más, yo me despido. Cualquier nueva información, se los estaré compartiendo por el canal. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.